Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Objetivo cumplido, hemos hecho los deberes y hemos aprobado con sobresaliente victoria por 5 a 1 ante el Lyon, un rival difícil que ayer perdió su primer partido. Mañana estaremos en el bombo, ¿qué rival queremos evitar? ¿Qué rival deseamos que nos toque? Pues atención a esta noticia. Según fuentes cercanas a el club, el Barça quiere evitar a tres rivales en el sorteo de mañana y esos rivales son el Manchester City de Pep Guardiola, el Liverpool de Klopp y el Ajax de De Jong. Sí, el Ajax no es la Juve de Cristiano, ya sé que muchísima gente a lo mejor ha pensado que el Barça quiere evitar a la Ajax. Y el rival más deseado tampoco es el Oporto, no es el Oporto, sino el Manchester United de Solskjaer. A ver qué pasa mañana, cruzamos los dedos, esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.